El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Más información www.youtube.com Hola que tal amigos, amigas, mi nombre es James Tascón, Kiparachar y este es mi retrato el día de hoy. Muy bien, muchos tal vez preguntarán, querrán saber de este personaje, soy James Tascón, hago parte del resguardo indígena Karmatarrúa, antes conocida como cristianía, hay que orientarlo realmente porque es un hombre de apropiación y rescate, como lo hemos venido haciendo en el momento, entonces es una historia para los que no conozcan el porqué cristianía, a qué se refiere cristianía y por qué Karmatarrúa. Entonces, ahí les dejo como tarea para que investiguen eso porque es bonito la historia. Entonces, bueno, hago parte del resguardo indígena Karmatarrúa, en el suroeste de Antioquia, que estamos ubicados en medio de estos dos municipios muy prestigiosos, que uno es la capital comercial del suroeste, que es la ciudad de Andes, y la puerta del turismo que es el municipio de Jardín, entonces estamos ubicados en este medio. Soy comunero de este territorio, tengo 37 años, padres de cuatro hijos, un niño y dos niñas, una nietica, afortunadamente pues que la vida me dio esa bendición de tener un miembro más en la casa. Bueno, ¿qué hace James en el momento? Bueno, soy un comunero activo de la comunidad, en la cual pues participo en muchos escenarios como las asambleas, participación comunitaria, ideas, participación como en aportar el progreso de la comunidad, el bienestar. Esto ha sido como una unión de muchas personas que tenemos esa capacidad y esa idea de aportar. Entonces, soy una de esas personas que activamente pues siempre me han visto en muchos lugares ahí aportando y participando. James Tascón, nacido y criado pues en Karmatarrúa, lo conocemos pues desde niño prácticamente, de una familia que el papá de James, un líder de la comunidad, fue autoridad y todo, y James desde muy pelado pues le gustó mucho el tema de comunicación. Y entonces, un tiempo se enfocó pues muchísimo en eso, en tema de comunicación. Ellos tienen varios documentales realizados acá con otro compañero, han recibido capacitaciones, orientaciones por fundación en la misma Universidad de Antioquia, han ido pues como creciendo y son muy practicantes empíricamente del tema de comunicación. Ellos hacen periodismo, hacen audiovisuales, de todo. La que me preguntan, creo que ha sido una de las primeras preguntas que me toca responder y lo voy a hacer desde el corazón, ¿cierto? Yo creo que tuve la suerte de muchos o de pocos, el crecer al lado de una madre. Yo fui abandonado a mi edad de siete meses. Mi mamá pues desconozco que haya pasado, naturaleza de la vida. Me entregó a una familia cuando tenía esa edad de siete meses. Yo pues he investigado que había sido de mi pasado. Y crecí con una tía, la cual hoy adoro, la amo, la respeto y la quiero como mi madre, ¿cierto? Hay un dicho que mamá no es aquella que te trajo al mundo, sino la que te orientó, la que se peló la vida, de que seamos lo que somos hoy en día. Entonces, María Gil Matascón, mi mamá, fue la que me dio la vida prácticamente a ser una persona como el que soy hoy en día. Crecí en una familia de cinco hermanos, los cuales reconozco como los fueran de mi sangre. Tuve la misma oportunidad que tuvieron ellos, pero son cosas de la vida que uno no aprovecha. De pronto, todos mis hermanos, yo fui el que menos aproveché el estudio y la oportunidad del estudio. Eso que mi papá nunca fue orientado desde la educación, mi papá no sabía leer ni escribir. Mi mamá tampoco, pues, que digamos, no fue tan avanzada en las academias. Pero desde su capacidad, oriento a sus hijos, de que era la única forma de estar bien en el futuro. Todos los hermanos que yo tengo son profesionales, los admiro y los respeto. Cosa que de pronto, por mi locura de ser la parte, tuve mi mundo. Entonces no quise tener esa academia del estudio. Pero qué más bonito que esto, lo que he aprendido y me ha apropiado eso. Nadie, ni siquiera las mejores universidades, no nos van a poder brindar este conocimiento. Al contrario, las mejores universidades quieren saber e investigar de todo esto. Es una escuela que yo he aprendido empíricamente desde mi conocimiento. Como venía diciendo, pude haber tenido el mismo conocimiento, el mismo estudio. Cosa que por mi, yo no sé si ignorancia o descuido, no pude avanzar. Pero descubrí otras cosas que mis hermanos, siendo profesionales, no han descubierto. Entonces es como una ganancia para mí, personalmente, en mi vida. Ha sido un mundo muy hermoso, pues el querer guerrear la vida así, directamente desde mi conocimiento, desde el interés propio, ha sido muy bonito. Entonces, ahí vamos. Empíricamente, yo comencé siendo productor audiovisual, sin tener academia. A mí después como es la vida. Yo aquí fundé una casa, con orgullo puedo decir, no es la más grande, como pueden ver las industrias, pero con amor y cariño yo lo llevé una casa productor audiovisual. 13-16, Karmatarrúa. Inicié con eso. No conocía qué era una cámara, no conocía qué era un computador, no conocía de sistemas. Llegó un profesor desde Bogotá, ofertándonos para los jóvenes, el que quiera aprender a hacer audiovisual y cine. Y yo me metí en eso. Éramos 15 jóvenes. De los 15, quedamos 12. Todo el mundo, eso era como, quiero estar, pero no quiero saber más de eso, solamente por visaje. Dos compañeros, oiga, y eso es cosa de locos, histórico, porque ni el otro compañero es de estudio. Prácticamente él dice, yo soy en alfabeto, yo no tuve estudios. Yo no sé cómo ver Raco, yo aprendí de esto. Entonces, nos empezamos a hacer audiovisual los muchachos, a hacer registros fotográficos, videos. Y nos enfocamos más que todo en la parte ancestral de la gente que hoy no existe. Y a buena hora nosotros llegamos, hace 10 años atrás. Él y yo habíamos viajado para el Atrato Medio, a Murindo. Cuando llegamos a una comunidad indiana que se llama Wawandó, una mayora, nos recibió y nos dijo, si quieren ingresar, para poder ingresar a mi resguardo o a mi territorio, lo primero que deben hacer es pintarse con agua. Que era una forma de purificar, de entrar como en esa conexión espiritual con la naturaleza de esa región. Yo sí conocía la Jagua, pero más no en su profundidad. Cuando nos pintamos era como haberme puesto esta pintura. Y al otro día amanecer con ese tatuaje fino, o sea, era mágico. Creo que ahí fue la conexión cuando yo entré con esa espiritualidad de la Jagua. Quise saber más y empecé a investigar. Los otros muchachos, pues, vaya y vuelva. Pero yo me puse muy inquieto. Hablé con la mayora, que pues hoy, no sé, hace 10 años, cuando yo la distinguí, ya estaba muy avanzada de su edad. Los tiempos pasan, la vida da muchos giros. Y quien quita de que hoy esté viva o puede estar en su descanso. Entonces lo tomé como esa enseñanza de la mayora. Lo traje a la comunidad. Aquí ya sabían que era la Jagua, lo conocían. Pero cuando me vieron pintado así con el arte real, ¿cierto? Porque una cosa es usted pintarse por pintar. Y otra cosa es usted meter creatividad, hacer tribales, hacer las líneas, meterle esa idea, las figuras. Me metí en ese mundo. Cuando vi que realmente eso empezó a ser muy significativo, me apropié. Me apropié. Y empecé a buscar los árboles en qué región existían, si eso se podía conseguir acá en la región o hasta donde tocaba viajar. Entonces descubrí que el árbol no es de la región. Es de clima cálido. Se consigue desde el Chocó hasta el Panamá. Entonces ha sido un trabajo para mí el ir a buscar la semilla, que acá no lo tenemos. Ha sido un proceso. Y lo traje a mi casa cuando yo me pinté. Eso era artístico. Todo el mundo, la mayoría, me decían, hey, píntame, pues, cuánto cobras por hacer ese arte. En el primer momento no lo vi como un tema lucrativo, sino como un tema cultural. Pero yo empecé a ver y a investigar de que más que ser pintura, es un arte que se puede lucrar y uno puede vender. Por ese lado yo me apropié y entonces yo me preparé a ser un gran artista, un gran artista sobre las aguas. De ahí fluye entonces que yo me meto en mi película cuando yo cojo un brazo como el que tienes vos en el momento. Me fluye, me inspira a coger una piel como si fuera un óleo y empezar a dibujar o a tatuar. Ha sido desde ese momento, hace 10 años, que yo trabajo con las aguas. Y poco a poco, pues, he ido como dando esos talleres al colegio, en otros escenarios. Me han llevado a otro resguardo, como a dar este conocimiento muy importante. Porque creo que este es una de las, de los artes y una de las culturas que poco a poco se ha ido muriendo. Yo no quiero que esto se quede por ahí en el olvido. Es más, yo quiero que esto sea un rescate acá en el territorio. Que la gente pueda aprovechar y disfrutar y hacerse sus propios artes. Aunque la mayoría aquí dicen no va a existir una persona tan perfecta, tan délica en las líneas como James. Lo han buscado y no... Con orgullo lo puedo decir que yo me apropie y por eso puse mi pseudónimo. Quisparachar, sabios de las aguas. El arte. Mujer, creo que el arte es un don como muchos me dicen. Es un don con el que nosotros como seres humanos nacimos o nacemos. Y los seres humanos descubrimos nuestras capacidades sea a temprana edad o a una larga edad como me pasó a mí. Yo qué iba a saber, que yo iba a ser un gran maestro, porque me considero ser un gran maestro de las aguas. Pues lo descubrí a mis 28, 26 años. De ahí para acá esto se me metió en la piel, en la sangre, en mi conciencia, en todo momento. Entonces yo creo que el arte es eso. Nacimos con esto. Porque uno no se prepara, sino que uno perfecciona lo que ya sabe hacer. Eso es lo que yo he hecho durante estos años que he trabajado. Tal vez nací con este don, pero los años que yo he llevado me han enseñado a ser mejor. Grandes anhelos. La verdad. La verdad. Aprender a hablar inglés. Y es un reto que yo tengo. De pronto pocos soñarán de hacerlo, pero yo, si me dieran la gran oportunidad, me pego la pela y aprendo inglés. Eso sí, porque ha sido como que mi pasión es aprender otras lenguas. El entender otras lenguas. Por ejemplo, dentro del territorio, somos pocos los que podemos intercomunicar con el pueblo de Yávidas, Dóvidas, con los Oibidas, que son los más llamados y conocidos como los Katios, de la zona de Urabá. Me siento tan orgulloso el yo llegar siendo en Benachami dentro de la población en Benachatío y empezar a comunicarme en el lenguaje de ellos. No lo hablo perfectamente, al 100%, pero trato de asimilar y lo más bonito es comunicarme con el otro lenguaje. A futuro, yo pueda de pronto cumplir ese sueño y hacer el gran reto de tener una lengua internacional bien indioqueso y bien caripinta y una chimba yo ponerme a hablar en inglés con un extranjero sería muy bacano. Yo creo que ha sido uno de los grandes sueños y deseos no los dudaría. Nada es imposible en la vida, pero es la posición en la que yo vivo muy entregado a mi familia. Siento que me limita la academia al llegar a la universidad. Sí, fue mi finado padre, en paz descanse. Papá siempre me decía que para ser una gran persona primero debe ser siendo justo con uno mismo, transparente con uno mismo. eso era lo que siempre me quedó y lo he puesto en práctica y lo he recitado a mis hijos. Transparencia en la seriedad, en las cosas. La seguridad en lo que usted habla. Lo que fue lo que siempre me ha quedado y siempre lo pongo en práctica. El mirar fijamente a los ojos cuando hablo con alguien de un tema serio no es que yo ay, que estoy bajando la cara. No. A los ojos. A los ojos siempre porque usted a través de los ojos refleja su honestidad, su seriedad y lo fijo lo seguro que estás hablando. Si una persona cuando yo le hablo y no le miro a los ojos yo de una entro en duda no, usted no me está diciendo lo que tiene que ser. irme a los ojos y me dice las cosas con seriedad. Eso fue. Mi papá era una persona de carácter fuerte cuando tocaba pero también de un corazón humilde y amable. Siempre tuvieron esos dos momentos de mi viejo que hasta hoy pues lo recuerdo y quizás en mi momento de soledad lo lloro porque no lo tengo. quizás pude haber sido médico tradicional pero el tiempo no no me dio esa esa posibilidad de de haber adquirido lo que fue mi viejo su sabiduría porque mi papá era un gran médico tradicional y lastimosamente pues la comunidad y el resguardo todavía lo recuerda como un gran líder que fue solo que recuerdo el viejo de una u otra forma como que el indígena se va desorientando y quiere como que culturalizar de otra cultura que no es la propia eso es lastimoso entonces creo que a futuro lo que yo siempre he soñado y espero poderlo ver ese sueño hecho realidad de que no solamente jamer se pinte y no es solamente la pintura es la lengua es la lengua y los usos y costumbres como en este caso la espiritualidad del jaibanismo ¿cierto? son cosas que todavía siguen acá a pesar de tantas cosas que nos rodean y es eso lo que no quisiera que se acabara como pueblo indígena porque sería triste quedarnos como hoy en día no ponerlo como un ejemplo pero hay poblaciones indígenas que han perdido totalmente su lengua su cultura y en este momento en la actualidad son esas personas los que están hablando del más llamado rescate recuperación cultural entonces yo quisiera que no que no hablemos de ese rescate o recuperación cultural en el futuro sino que mantengamos esto vivo 100% y que cada día más se coja más fuerza y eso es una tarea no solamente de personajes como nosotros como yo decirlo son tareas de ustedes madres papás cabeza de familia desde el hogar seguir implementando ese conocimiento que que gracias a las mujeres dadoras de vida se ha permanecido la lengua ¿por qué? porque desde el momento del embarazo la mamá es la que conserva desde el vientre habla con el niño con el bebé desde el vientre empieza a hablar mantenerla al menos pues el dialecto la intercomunicación el hablar en vena que yo me siento orgulloso una chimba yo cuando voy a Medellín a Bogotá en cualquier ciudad yo de una me meto en lo mío y eso es como un bloqueo que uno le hace al occidente pues a James de hacerle lo mejor como dije que siga investigando que siga también enseñando porque él ha querido que esto esto que ha investigado y ha aprendido de la de la pintura facial lo que ha querido implementar también en la institución educativa y ojalá pues siga como con ese pensamiento porque eso es algo que no se debe morir sino que se debe fortalecer y más en los jóvenes en los niños pues de ahora que son el presente pues del futuro de Carmatarrúa que no sea solo James el que haga las prácticas de la pintura sino que sean muchos también y sí que siga con sus medios de comunicación que son muchos los documentales muy admirados que nosotros en nuestras celebraciones anuales nos gusta que nos proyecte porque nos hace ver esa otra parte eso otra parte bonita que nosotros hacemos a diario pero que a veces se nos olvida entonces eso es lo que hace un comunicado recordarnos la memoria y eso eso ha hecho él y entonces desearle los mejores pues para él que siempre 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 estaremos muy agradecidos de las personas que nos han abierto las puertas más que todo hay que decirlo con 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 la naturaleza y ser honesto de que no se olviden que hay un territorio indígena ancestral que todavía conservamos lo que los la población occidental como es Manuel Caponia se ha perdido y sientasen ustedes orgullosos comunidad andina comunidad jardineña que pueden tener la gran fortuna de tener un pueblo indígena dentro de estas dos jurisdicciones y que podemos seguir compartiendo conocimientos en lo que podemos aportar hacia el mundo occidental y del mundo occidental hacia la parte cultural de nosotros ha sido un proceso hacernos reconocer a través del tiempo hacia los municipios pero en este caso yo no desconocería el municipio de Andes siempre he dicho no hacemos parte de la jurisdicción de Andes pero sentimos que somos más andinos que jardineños y la verdad es eso sentimos más andinos que jardineños y eso que la jurisdicción de Carmatarrúa pertenece al municipio de Jardín pero por cosas de la vida preferimos siempre bajar al municipio de Andes por todas las comodidades que usted puede tener Jardín es simplemente un espacio turístico también que se ha ido perdiendo su cultura mejor dicho Jardín ya perdió su cultura siento que todavía el municipio de Andes mantiene su cultura campesina que usted baja a Andes y usted no va a ver caras extranjeras va a ser los mismos municipantes del municipio de Andes mientras que usted va a Jardín y la mayoría son puros extranjeros que ni siquiera los extranjeros entre ellos no se intercomuniquen como zombies por allá mientras que uno en Andes llega como con esa libertad con esa tranquilidad usted mueve para todas partes sin sentirse como estoy como entre gente rara porque uno se siente entre gente rara en el municipio de Jardín pues hacemos parte del municipio sí pero creo que falta apropiarse mucho de este espacio que sería muy ganancioso para ellos porque es que estamos hablando de un municipio que es prácticamente como el templo del turismo pero yo catalogo siempre cuando yo hablo que Car Matarrúa debería ser el portal la puerta al turismo para poder entrar al municipio de Jardín que por derecha tenían que pasar el filtro desde el territorio indígena cosa que no lo hace muchas veces uno llega a Jardín y son gente que desconocen de que uno es indígena y que hace parte del municipio y preguntan usted de dónde es también eres turista de dónde viene entonces ahí es donde uno se empieza a dar pela diciendo no como así no conocen entonces que hay una población de 1800 personas a 15 minuticos del municipio no le han contado eso ah no no sabemos que falla por ese lado que primero se debe hablar de la población indígena después de su cultura pues pienso que es eso no 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 ni Stuck in a dream